Rosa la China, un sainete lírico de un acto, se estrenó en el Teatro Martí de la Habana el 27 de mayo de 1932. La obra fue escrita por Gustavo Sánchez Galarraga con música de Ernesto Lecuona. La historia se ambienta en la Habana de 1932, mostrando lugares emblemáticos como el Parque Mateo, el Puente de la Lisa y la Calle Vapor. El personaje principal, Rosa, es explotada por su chulo y marido, Dulzura, quien la prostituye a pesar de que ella se considera una buena mujer. La trama se desarrolla en un patio típico donde Dulzura lee el periódico mientras otros personajes discuten sobre Rosa y otros temas comunitarios. Entre los personajes se encuentran una vieja beata obsesionada con el juego. Y Greta, una joven que sueña con ser estrella de cine. El encargado del solar interviene para silenciar a las viejas chismosas y Rosa aprovecha para contarle sobre su amor por José y su difícil relación con Dulzura. Después, José confronta a Dulzura y le expresa sus intenciones hacia Rosa, lo que lleva a ambos hombres a desafiarse a un duelo. En el lugar del duelo, Rosa se entera de la pelea que está por ocurrir y decide ir al puente de la Lisa para intervenir. Durante el enfrentamiento en el puente, Rosa mata a Dulzura con una navaja después de pedirle que abandone el duelo. José llega al puente, descubre lo sucedido y ambos deciden mantener el secreto y actuar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en una fiesta del barrio, la policía llega y arresta a Rosa por el asesinato de su marido, ante el horror de los presentes.